¿Y ahora sí puedo entrar? Te dije que estamos llenos, espera a un lado por favor. ¿Cómo va a estar lleno? Si apenas está comenzando la noche. Te dije que estamos llenos. ¿Vas a entrar? No, bueno, si quieres pasa tú y voy comprando los tragos. Me toca esperar. Está bien. ¿Y ahora sí puedo entrar? Te dije que estamos llenos, espera a un lado por favor. ¿Y ahora sí puedo pasar? No. Por favor, déjame pasar. ¿No te imaginas todo lo que he hecho para salir con esa mujer? Y es más, después de dos meses, hoy creo que... Para, para, no me interesa nada de verdad. Ahora sí puedes pasar. ¿De verdad? Sí, el evento terminó. ¿Qué? Luis. Conocí a un hombre maravilloso allá adentro. Joder. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Amiga, casi no te reconozco. Ay, estás como gordita. Estás embarazada, no puede ser. No, no, yo no estoy embarazada. Miga, embarazada y mesera. Nunca pensé que te iba a ir tan malo en la vida. Ay, pero ¿qué es ese hombre? Qué guapo. Presenta, pero anda. Ay, tranquila, que yo sé que él nunca se cuidaría de una tipa como tú. Mira, ¿sabéis cómo es la cosa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es la cosa? Mira, él es mi esposo. Yo no estoy embarazada y soy la dueña de este restaurante. Pero no te voy a atender, voy a mandar a alguien más para que te atienda. Y tranquila, que la casa invita, yo pago la cuenta. Yo. ¿De verdad? Sí, hace como tres días que no me baño. Diablo, señorita. No me mientas. Te lo juro. Entonces, ¿de quién es esta? ¿Qué encontraste? Nada. Te juro que yo no dejé nada en el baño. Sí, te creo. Te juro que te creo. ¿Qué tienes en las manos? Nada. Muéstrame ya lo que tienes en las manos. Esto se va a poner feo. Ay, ya, eso es de mi mamá. Sí, tengo tu hermana secuestrada. ¿Cómo así? Sí, tengo tu hermana. Y si no me das dos millones de dólares en dos horas, no la vas a ver más nunca. Dos millones de dólares es demasiado dinero. Yo no tengo ese dinero. Por lo menos mandame una foto o algo que me diga si estás con ella, que es ella. Tranquila, tranquilo que te la tengo. Ya va. Ahí está, ahí está, ve la foto. Ay, que es tan gracioso, ¿ah? Juanito, soy yo, Marco. Marco del colegio. Marcos López. Juanito, Juanito, Juanito. Sí, ese mismo, Juanito. Oye, qué fino, qué bebé. Mira, ya estoy con mi hermana, chao. Es un patide estar con ella. Imagíneme hacer un favor buenísimo. Eh, 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 pero, eh. Mira, yo estoy cortoblado de una herencia y si me quiero comer maya, pues, eh, voy a tener que compartirla. Yo quiero una tajada de esa herencia. Para eso. Mucho, la verdad que es fina vete, Juanito. Gracias. Gracias por eso. Chao. Mira. Vete de aquí, vete de aquí. Vete, vete, vete. ¿Qué tal? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque tu hermano me llamó Juanito. Ve a molestarlo a él. Arruínale la vida a él. Vete. Vete. Gracias por ver el video.